Buenas, en el sitio lo que vamos a ver es la parte de ángulos y ley de senos o teorema de senos, también se le llama, entonces para que lo tomen en cuenta Ley de senos o teorema de senos, si lo ven de alguna de las dos formas es lo mismo Entonces lo vamos a tratar, primero vamos a ver un poco los conceptos de los ángulos de elevación y ángulos de depresión Luego ya vamos a ver que es ley de senos, entrando en materia en sí Después aquí vamos a ver como una división de ley de senos en un solo triángulo y ley de senos en dos triángulos que son semejantes Que vamos a ver que este es un caso especial de aplicación de ley de senos, entonces empecemos Con respecto a los ángulos de elevación, esto se da cuando ustedes tienen un ángulo hacia arriba con respecto a la horizontal En problemas reales se pueden dar ángulos de elevación como si fueran desde cuestas o algo así Hasta cosas más abstractas como si fueran ángulos de líneas de vista Entonces por ejemplo aquí a la izquierda tenemos una imagen que nos muestra un ángulo de elevación En este caso vean que es como una cuestilla, entonces aquí uno puede sacar cuanto es el ángulo de elevación de esa cuesta O como el caso de aquí a la derecha, que es que si por ejemplo ustedes tienen el ojo aquí Esta línea representa la horizontal, aquí dice línea horizontal Y la línea de vista, aquí puede haber por ejemplo un pájaro volando ahí Entonces va a haber una inclinación o un ángulo de elevación entre la línea horizontal y la línea de la vista Entonces ahí se puede atrasar ese ángulo Después con los ángulos de depresión se dan como si fuera el raíz, entonces si los ángulos de elevación es cuando se tiene hacia arriba En el caso de los ángulos de depresión se da cuando es hacia abajo con respecto a la horizontal Igual en los problemas reales, igual que en los de elevación siempre puede ir como de cuestas y cosas así hasta ángulos de vista Entonces vean en este caso que aquí la horizontal está acá Y esa cuesta es de 26 grados, pero vean que en este caso está hacia abajo Entonces es un ángulo de depresión Aquí igual, si ustedes tienen el ojo aquí y ustedes quieren ver lo que está abajo ahí de una montaña o algo así Vean que ustedes tienen que, los ojos apuntan hacia abajo La línea de vista apunta hacia abajo Por lo tanto ahí se puede atrasar un ángulo de depresión Entonces, hay un caso particular de esos ángulos que es cuando se tienen dos líneas paralelas Y una transversal Entonces, ¿por qué es importante? Porque veanlo aquí Digamos que ustedes están parados aquí Aquí ustedes tienen un ángulo de elevación En este caso es el ángulo A Este ángulo de elevación A va a ser igual a este ángulo de depresión Que también por eso le llamamos A Básicamente por eso es importante Porque se puede atrasar una igualdad entre ángulos de depresión y ángulos de elevación Si se atrasan dos líneas que sean paralelas y una transversal Además ahí también les puse algunos ángulos que también son iguales Entonces en este caso este ángulo obtuso es igual a este ángulo obtuso Igual a este, igual a este Y también tenemos que este ángulo A es igual a este A, este A y este A Entonces es otro caso que es como importante o es relevante como saber Entonces, aquí hay que tener algo en cuenta Que un ángulo sea de depresión o sea de elevación Va a depender de la perspectiva de la que ustedes están Entonces por ejemplo, pasémonos aquí a este caso del carro Si ustedes están arriba de la cuesta Vean que su horizontal va a estar arriba Por lo tanto el ángulo vea que es hacia abajo Por lo tanto es un ángulo de depresión Pero que pasa si yo por ejemplo en vez de estar arriba de la cuesta Estoy abajo de la cuesta Si estoy aquí abajo de la cuesta Vean que mi ángulo o la línea de vista va a estar hacia arriba Por lo tanto va a ser un ángulo de elevación Entonces para que lo tomen en cuenta Depende de que sea de depresión o de elevación Del punto de vista donde ustedes están observando Ahora bien, ahora si vamos a tratar lo que es la línea de senos Entonces, puesto así de forma un poco matemática rara Si en un triángulo ABC, ABC van a ser en ese caso las medidas de ese triángulo En ese caso, vean que yo le puse ABC mayúscula a los ángulos Y ABC minúscula a los lados ¿Por qué los puse así? Vean que están como puestos raros Porque vamos a ver lo que tenemos Si yo me paro en el lado A Vean que lo he puesto Yo le puse ángulo A Los puse iguales Igual con el B Está el lado B Vean que lo he puesto es el ángulo B Solo que mayúscula Y si me paro aquí en el lado C Vean que el ángulo opuesto va a ser el ángulo C Mayúscula Entonces, vean que aquí lo que tenemos es que A minúscula dividido entre seno de A mayúscula Va a ser igual a B minúscula Dividido entre seno de B mayúscula Y eso también va a ser igual a C minúscula Dividido entre el seno de B mayúscula Entonces, vean que lo que se está diciendo es que Siempre se va a mantener la relación entre El lado dividido entre el seno De el ángulo opuesto a ese lado Por eso los puse así Para poder entender eso de una mejor manera Entonces, esto es básicamente lo que nos dice la ley de senos Entonces, hay que tomar en cuenta también Que a diferencia del teorema de Pitágoras La ley de senos se puede utilizar en cualquier triángulo Mientras se mantenga las relaciones establecidas en dicha ley O sea, que yo establezca esto De que C y C son opuestos entre sí Que el lado C sea opuesto al ángulo C Eso es lo que nos dice Y yo lo puedo utilizar en triángulos que sean de cualquier tipo Entonces, en este caso no estoy restringido Aquí tienen que ser ángulos rectángulos En este caso yo no se puede utilizar en cualquier tipo de triángulo Mejor dicho Entonces, también para que lo tomen en cuenta Entonces, aquí hay un caso ilustrativo como para poder ver Vean que en este caso nos piden encontrar X, Y y Z Entonces, X va a ser este ángulo de acá Y va a ser este lado Y Z va a ser este otro lado Entonces, si yo quiero dar igual cuánto vale X Va a ser fácil, ¿verdad? Simplemente, como yo ya sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo Tiene que ser 180 grados Entonces, si yo sumo 60 más 50 más X Me tiene que dar 180 Entonces, al hacer aquí la suma Bueno, la resta en realidad Porque eso tengo que pasar al otro lado a restar Tengo que X es igual a 180 menos 60 menos 50 Y al hacer la resta Y al hacer la resta, eso me da que el ángulo X Mejor dicho, perdón Va a ser igual a 70 grados Entonces, vamos a guardarlo por acá Ahora bien, vean que si yo quiero encontrar, por ejemplo Cuánto vale el lado Y Yo ya sé que puedo aplicar el de senos Entonces, vean que tengo este lado Y El opuesto sería el 60, ¿verdad? El ángulo de 60 grados Entonces, Y dividido entre el seno de 60 Que es lo que tengo acá Tiene que ser igual a, por ejemplo 12 dividido entre el seno del ángulo opuesto Que en este caso es X Entonces, vean que yo ya puedo aplicar aquí el de senos Yo ya sé también que X vale 70 Porque yo lo calculé antes Entonces, vean que aquí solamente me queda despejar Y Entonces, para despejar Y Yo solo tengo que agarrar este seno de 60 Y pasar al otro lado a multiplicar Que es lo que tengo acá Después, si calculo cuánto vale el seno de 60 Y cuánto vale el seno de 70 Me da que es 0,866 Y 0,9397 respectivamente Aquí, a la hora de hacer la multiplicación de la división Me da que ese lado Y Va a ser igual a 11,0588 Entonces, también lo guardo acá Por último, para encontrar el lado C Vean que es hacer exactamente lo mismo En este caso, como tengo este lado Z Z, perdón, aquí era Z Como tengo este lado Z Vean que el opuesto El ángulo opuesto a ese lado Z Es el ángulo de 50 grados Entonces, Z dividido entre el seno de 50 grados Tiene que ser igual a En este caso, otra vez escogí 12 Y el ángulo opuesto Que sería X, ¿verdad? Entonces, tiene que ser igual a 12 dividido entre el seno de X Pero otra vez Yo ya sé que X vale 70 Entonces, simplemente sustituyo aquí Y aquí, el igual que en el caso anterior Simplemente despejar Z Entonces, en este caso El seno de 50 igual Paso al otro lado a multiplicar Busco cuánto es el seno de 50 Y el seno de 70 Me da que es 0,766 Y 0,937 9397 respectivamente Y al hacer la multiplicación Y la división Me da que ese lado Z Es igual a 9,7818 Vean que ya con eso encontré Las tres cosas que me pedían Ahora bien, tenemos este último caso Que es la ley de senos En dos triángulos que están semejantes Entonces, hay que tomar Ese triangulito Bueno, triangulote grande acá Que tiene un triangulito pequeño adentro Entonces, vean que Si yo voy a concentrar Por ejemplo El pequeño Tengo este ángulo A Y tengo este ángulo B Entonces, yo puedo trazar La ley de senos, ¿verdad? Entonces, tengo aquí Que si agarro este ángulo Este lado A Y lo divido entre El seno del ángulo opuesto O sea, el seno de A Va a ser igual A B Que es el lado de acá Divido entre el seno Del ángulo opuesto A ese lado B Que va a ser B, ¿verdad? Que es lo que tengo aquí Ok, vamos a dejar esto de momento Entonces, de esta forma Si yo agarro el seno de B Y lo paso al otro lado Y agarro este A Y lo paso al otro lado Vean que me queda de esta manera, ¿verdad? El seno de B pasa arriba Y el A pasa abajo, ¿verdad? Vean que me queda de esta manera Ahora Vamos a dejar esto por acá Y vamos a concentrarnos En el triángulo grande X, Y, ¿verdad? En este caso, vean que Si agarro este lado Y El ángulo que está opuesto Es el A Entonces, Y dividido entre el seno de A Tiene que ser igual a X, este lado grande de acá Dividido entre el seno De su ángulo opuesto Que sería B Por lo tanto, me queda de esta manera Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Hacer exactamente igual A lo que tenía de este lado El seno de B lo paso arriba Y Y lo paso abajo Entonces, vean lo que me queda, ¿verdad? Vean que aquí tengo Seno de B Dividido entre el seno de A Y aquí tengo Seno de B Dividido entre el seno de A O sea, tengo lo mismo Por lo tanto, yo puedo establecer Una relación de que X dividido entre Y Tiene que ser igual a B dividido entre A Vean que en eso Lo que yo estoy haciendo es Relacionando El triángulo grande Con el triángulo pequeñito Entonces Lo que yo tengo aquí es Que si yo ya sé Cuanto mide Y Cuanto vale X Y cuanto mide B Yo ya puedo calcular Cuanto mide A Complicando esta relación Que encontramos acá De hecho, a estos Se le llama Teorema de Tales Que como lo pueden ver Es una aplicación De El teorema De ley de senos Aplicado a dos triángulos Que sean semejantes Vean que es lo que yo Si busco aquí Bueno, lo que estoy encontrando Aquí, mejor dicho Entonces Ya aplicado de forma general Yo puedo decir Que A dividido entre Y Es igual a B dividido entre X Es igual a C dividido entre Z Tomando en cuenta Que en este caso La C Va a ser la hipotenusa Del teorema pequeñito Y la Z Va a ser la hipotenusa Del teorema grande Entonces yo puedo aplicar Vean que Lo que simplemente hago es Como dividir los lados Que son como Los mismos Entonces Vean que este es como El mismo que este Los dos son horizontales Y este es igual que este No son iguales En realidad son como Semejantes Por eso yo puedo aplicar esto Yo solo lo puedo aplicar De esta manera Entonces Para que también Tomen en cuenta Que es una aplicación De la ley de senos Que se puede utilizar De acuerdo Y con eso estaríamos Con el video de hoy Muchas gracias Y con eso estaríamos